Música Para meterse al juego Se culpa mucho al nuevo Quiere ganar dinero Arriba ese arquebrero Bando con accesorio Mirando el territorio Mi power es notorio Que no solo me atrizó Yo tengo la moradora Abre el motor Yo tengo el escritorio Que no solo me atrizó Ando con cubos Ando con calma Y en las caminetas Y en las caminetas Y en las locuras Me acrelléte Ando calabro El que me mira Me saqué la vuelta El que se le cae la cuenta Y me va de ver Y me escribete El contigo del planchino De las colespeñador En las colespeñador En la bocina En la zona del chardino Arriba de la demanda Y un poco del camino En el caso de los conectados, mexicanos y colombianos, por mis padres unificados, en terrenos graniforneanos. Bueno, en la radio estamos de entrega, con los fieles tocamos a cariño en el centro, treinta segundos y sufamos el canto, esto ha comenzado porrón, porrón, porrón. Mando por accesorio, cuidando el territorio, que pago en el montorio, el más cabrón aquí soy yo. Ven por amor al toro, para ser el montorio, que termine este toro, el más cabrón aquí soy yo. No meliyoros, me dubla, tequila y nunca es loca, la vida es corta, se coge la troca e mis ojos de no, yo nunca, yo solo radico pa' de flota. Y si me ando buscando me van a encontrar Por el mal es lo que caes la izquierda No hay que llevar Por el mero principal No hay que empezar Para la droga, no te decimos No me loむo de los traicioneros Salvando en el no soy un perro Caliquero, mi plato es mucho cero Siempre tengo lo que quiero Trabando en la agua, mando marihuana Una de la agua, la textila y la vaina Tengo el polvo de terte aliviana Mentira Dios y nadie Llego a dar un para Ando con accesorio, en el territorio Mi pago eres motor, que más cabrón aquí soy yo Te ignoran otro, para ser el patrón De que eres pintor, que más cabrón aquí soy yo Ahí se va acomodando poco a poco mi compadre